La reunión fue en el marco del Consejo Económico y Social, transcurrió más de un año de la presentación del plan de contingencia y se están dando situaciones a nivel país que profundizaron la crisis que detectamos nosotros el año pasado en nuestra ciudad, fundamentalmente a partir de la situación que atravesaba Sancor. Así que tuvimos una buena concurrencia a la convocatoria y ahí aprovechamos con nuestro equipo a transmitir algunos indicadores en relación a la evolución de lo que se había planteado en su momento en el plan de contingencia. Nosotros nos hicimos cargo, asumimos el compromiso de abordar distintos problemas a partir de planes y programas y entonces en el día de ayer hicimos esa especie de rendición de cuentas y pudimos acceder a información todos los que estuvimos presentes en relación a la situación económica en general del país y en particular la situación económica y social de Sunchales. El contexto no es bueno, no es el ideal, pero nos fuimos esperanzados por los planes que tenemos en marcha y los logros que vamos consiguiendo en cuanto a la concreción de estos planes. Además, el que nos parece fundamental es el plan de desarrollo productivo local que contiene una línea estratégica muy clara y que estamos pudiendo cumplir los hitos que se plantean ahí. Por ejemplo, estamos muy avanzados en lo que es el anhelo de un centro de investigación y desarrollo en robótica, producto también de la articulación público-privada, además de todo lo que hacemos por el fomento del emprendedurismo. Así que, insisto, la situación no es buena, la crisis de Sancor continúa, no se ha resuelto aún, pero creemos que tenemos motivos para estar esperanzados los sunchalenses de que vamos a tener un buen futuro. En el área metropolitana, que es un poco la dirección que estás a cargo de toda la provincia, ¿qué pasa con Sunchales? ¿Y si hay recortes o no por parte del gobierno provincial con respecto a diferentes obras que se han prometido para la ciudad? Ya, la primera parte de la pregunta es una situación muy compleja y es una situación grave, teniendo en cuenta que el presupuesto nacional que se había votado allá por el mes de diciembre estableció un dólar a 22 para diciembre del 2018, hoy lo tenemos a 32. Personas que en su momento sacaron préstamos hipotecarios con el sistema UBA que están empezando a tener un incremento muy importante en el valor de la cuota. Sumado a eso que empezaron a caer los préstamos hipotecarios porque hoy ningún banco los está dando.